¡Hola mis niños y niñas! ¿Cómo van a estar? Espero que vayan juntos a sus familias, que se hayan portado bien, hagan caso y se cuiden del virus. ¿Saben? Hoy les vengo a presentar un país llamado Paraguay. Paraguay queda ubicado en Sudamérica. Les cuento que su capital se llama Asunción. La bandera de Paraguay es esta. Fíjense bien cómo son los colores y cómo están. ¿Saben qué? Ellos también tienen fiestas patrias y las celebran el 15 de mayo. El padre de la patria es Fulgencio Yegros. Así como en Chile, la cueca es el baile típico, en Paraguay el baile típico se llama Polo. La comida típica en Paraguay es variada y se destaca la sopa paraguaya, la chipa y el borigori. Sus pueblos originarios son los guaraníes, los zamucos, los matacos y los huacurú. ¿Saben qué, niños? Esto no me lo van a creer. ¿Sabían que en Paraguay la sopa es dura? ¡Oy, caramba! Si no me lo creen, vean esta foto que les voy a mostrar. Espero que hayan aprendido algo de Paraguay. Que estén bien junto a su familia. Pórtense bien. Lo echo mucho de menos. Y besito a todos. Pórtense bien. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!